En esta Semana Santa, aquí en San Vicente del Caguán, vamos a ver una experiencia única y repetible, nuestra Pascua Juvenil Diosesana. Por eso, en esta semana, hemos decidido formarnos como líderes, pero no cualquier líder, líderes cristianos, líderes espirituales, pero sobre todo, líderes que lleven una palabra de aliento y de fraternidad a las comunidades timágoneses. Por eso, se han comprometido 47 jóvenes. ¡Pascua Juvenil Diosesana! ¡Felida Navidad! ¡Bienvenidos!